El partido que sabemos es complicado, nos enfrentamos a un gran equipo, el actual campeón de la liga y bueno, creo que va a ser un partido muy atractivo, teniendo en cuenta se enfrenta la mejor defensiva contra la mejor ofensiva, yo creo que va a ser un partido muy atractivo y bueno, muy vistoso para las aficiones. Respeto como a todos, como a todos los equipos siempre se les tiene el respeto, pero dentro de la cancha creo que venimos, venimos a hacernos su trabajo, venimos a mantener esa misma línea del esfuerzo de solidificación y bueno, sabemos de la peligrosidad de la ofensiva de Torreón, pero bueno, creo que también está haciendo la cosa muy bien y estamos mostrando solidez en cada una de las líneas. Como te digo, yo creo que es importantísimo el mostrar solidez, eso va a ser muy importante y yo creo que eso le da mucha confianza también a todo el cuadro en general y bueno, seguiremos trabajando por esa misma línea, de saber que el compromiso, la dedicación, el apoyar siempre al compañero, respaldarlo, es lo que nos ha dado estos últimos resultados y bueno, yo creo que por ese camino tenemos que seguir. Esperemos, yo creo que tenemos que estar convencidos de que se puede lograr, de que estamos haciendo bien las cosas y tenemos que mantenernos por esa misma línea. Contento, yo creo que muy contento y feliz de regresar y ahorita tranquilo, esperar a ver mañana qué pasa. Yo creo que ya me estoy recuperando, ya empecé a trotar en la cancha y a la espera, yo creo que el lunes ya me integro con el equipo. Sí, yo creo que todos los compañeros están haciendo bien, todos están esforzando al máximo y todos están aptos para jugar del inicio y yo creo que ahorita que estemos todos completos va a ser importante la pelea y por jugar del inicio. No nos podemos guardar nada, tenemos que hacer un partido perfecto, tenemos que proponer, tenemos que buscar hacer nuestro fútbol para sacar puntos de aquí. Claro, me tocó campeonar con el equipo, me tocó en muy buenos momentos, ahora me tengo que defender toda camiseta, pero lindo volver.